8.24 decía Cepigmenio que querés, se puede dar la posibilidad de que después de la elección desaparezca el PRI, por lo que has visto, por lo que se ha medido. Sin embargo, si la elección se cierra a un punto de que Morena, sobre todo la elección de legisladores, senadores, diputados, Morena no ganara por una diferencia de más de 10 puntos, la cantidad de diputados y senadores que va a tener el PRI va a ser mayor de la que tiene el PRI. Va a ser un PRI más fuerte. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, si están felices de la vida, porque sienten que sí van a tener su bolsa, su bolsita de 5, 6, 7% de los votos, que para efectos del resultado general de la elección van a ser irrelevantes, absolutamente intrascendentes, pero para ellos 5, 6, 7% les da una cantidad de posiciones, de presupuesto y de futuro, para que el grupo que maneja Movimiento Ciudadano siga haciendo su chamba. Pueden, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano pueden ganar muchísimo en la elección. Tienes razón, pero hay una cosa así, se va a construir la posibilidad de nuevas mayorías. ¿Por qué? A lo que me refiero es a lo siguiente, la alianza como tal está concebida para llevar a Xochitl a la presidencia y ganar posiciones en el... Al no conseguir el objetivo central vendrá la repartición de culpas y dirán, era mejor Beatriz Paredes, era mejor el otro... O van a estar felices de la vida si la elección se cierra. Si la elección se cierra, la cantidad de posiciones que van a tener pristas y panistas, los va a tener en el júbilo, en el júbilo. Como estoy viendo las cosas, la elección no se va a cerrar. Bueno, la elección no se va a cerrar. Seis semanas. Primero no se va a cerrar. Y segundo, en el PRI va a haber conciencia de los errores cometidos y va a haber confrontación con el PAN. Y la alianza tiene un propósito concreto que se va a perder. Y entonces viene la oportunidad de construir nuevas mayorías. Entonces, aún en el caso de que no se gane el plan C, aún en el caso, cosa que yo dudo que suceda... Tú piensas que sí se puede ganar el plan C. Que sí van a tener dos terceras... Pero si no se gana el plan C, se pueden construir nuevas mayorías. Eso siempre puede ocurrir. Porque la unión férrea que existe actualmente entre el PRI de Arito Moreno y el PAN de Marco Cortés se va a disolver por efecto de la derrota. Porque van a brotar las diferencias esenciales y los reclamos de uno y otro lado. Si es que pierden. Si pierden la presidencia, que van a perderla, eso va a iniciar la erosión. Y entonces a mí me parece que Chiapas otra vez es ese punto de inflexión. Me gusta mucho la definición de qué es el punto de inflexión. Es cruzar el umbral hacia un cambio imparable, radical. Una alteración del orden. Chiapas ha sido eso dos veces ya. Más en la historia. Pero significativamente en el 1994, las primeras horas de enero de 1994, y en el 2018, en ese mítin, esa misma emoción que yo viví en el mítin de San Cristóbal de las Casas, la volví a ver en Ococingo. No era un mítin. Fue más significativo lo que sucedía en las carreteras que los mítines. Está bien. Eso está bien. Pero bueno, van a votar probablemente 60 millones de personas. No todas de Chiapas, no todas habrán ido a los mítines. Y bueno, yo creo que la posibilidad, no hablo de probabilidad, la posibilidad de que PRI y PAN obtengan una buena cantidad de votos y por lo mismo posiciones, poder, recursos, no la descartarían. Por lo menos en Chiapas no existen. Y en otros estados de las repúblicas los ves muy disminuidos. Y San Luis Potosí ayer fue sorprendente. San Luis Potosí. Ve las fotos de Ciudad Valles. Eso, estamos hablando de una campaña de masas y hay mucha gente que dice es que las campañas no deben ser así, se debe apelar al voto por medio de la televisión. No es cierto. No es cierto. Si fuera así, no estarían recorriendo el país los otros candidatos, los candidatos a gobernadores, no estarían corriendo riesgo algunos de que los maten en algunos eventos. Hay que privilegiar el territorio. Y lo hace la mayor parte de los candidatos. Sí. Pero bueno. Y entonces yo creo que lo digo ahora, este arroz ya se coció. Lo dice mucha gente cercana a Morena y a Claudio. Y es lo que tienen que decir. Este arroz ya se coció. Y la veo en la Convención Nacional Bancaria y en el mitin en la carretera en el Distrito de Riego en el camino a... En la Convención Bancaria. ¿Por qué? Porque la veo como jefa de Estado. Ah, ves a Claudio. Sí, la veo como jefa de Estado actuando con un proyecto de nación muy claro y la veo entre la gente. Perderse entre la gente. Como hacía López Obrador. Se pierden entre la gente. Se dejan ir. Eso es un mensaje poderosísimo para la población. Eso y la importancia de los programas sociales. como factor de movilización ciudadana. Porque López Obrador insiste en una cosa que tenemos que tomar en consideración. Una cosa es la democracia para las clases medias y otra muy distinta es la democracia para los pobres. La democracia para los pobres es cuestión de sobrevivencia. porque si el gobierno que se elige no se vuelca a su servicio no sobreviven. Y entonces lo que estamos mirando es que el impacto por el bien de todos primero los pobres es lo que está convocando a la gente a las plazas. Esos son los rostros que ves. Ahí ese es el pueblo que sí existe. Entonces me parece que fue un punto de inflexión. Muy bueno. ¿Qué más, Manuel? Decía, me genera duda lo que dice el señor porque hace poquito en un bajo reserva del Universal narran una reunión privada del PRI donde dice Alejandro Moreno que ellos ya tienen no solo dibujada la campaña hasta el 29 sino que él quisiera ser hasta candidato en el 29. Por esto que dice que va a desaparecer el PRI. Sí, 29 para el 30. Alito seguramente se ve en la presidencia del mundo mundial. O sea, pero Alito va a ser el primero despelucado porque el causante el provocador de todo esto el que bajó la cabeza en el PRI ante el PAN y aceptó todas las imposiciones fue Alito si quieres apostamos Alito no sobrevive la derrota en términos políticos Anótenle por ahí para empezamos a notar algunas nosotros no apostamos porque porque la verdad y menos al aire la verdad el factor el factor histórico es determinante analiza la historia las coaliciones derrotadas no sobreviven la victoria une la derrota se para eso eso está cada vez que eso sucede se rompe lo veremos las alianzas políticas tienen una finalidad claro que cuando no se cumple termina termina y eso no convierte en enemigos en tanto son alianzas en tanto son alianzas políticas cuando se trata de movimientos sociales la dialéctica es otra lo que mueve a los partidos en un movimiento social es el movimiento social lo que estoy diciendo es que Chiapas muestra Chiapas perdón muestra que el movimiento social que sustentó al priismo en un determinado momento no existe oye entonces alito moreno como es tu frase después de la elección que no sobrevive políticamente a la derrota dentro de una semana dentro de una semana estamos hablando por eso es importante Chiapas porque ahí se anunció el fin de la dominación priista ahí se anunció a mi juicio es una opinión lo que será el final del PRI